Jonathan, mire, lo que pide esta madre de familia, lo primero es que el gobierno nacional involucrado es el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y también Gustavo Bolívar, le presten atención a este joven que habría trabajado con ellos durante la campaña presidencial adicional para que puedan hablar con este grupo de disidencias para que el cuerpo de su hijo sea entregado. Ya el daño que me hicieron ya fue demasiado, entonces no quiero que me hagan más daño, entreguen el cuerpo de mi hijo y ya, no quiero nada más. Esta es la solicitud que hace Angélica Soler, quien desde el pasado 25 de noviembre de 2022 nunca más volvió a ver a su hijo David Steven, un joven de tan solo 25 años de quien no supo nada más hasta que apareció en un video meses después usando camuflado y con un fusil al hombro. Quiero desmentir la falsa información que circula en redes sociales sobre mi desaparición forzada y que de manera voluntaria y con la convicción revolucionaria que me acompaña he decidido unirme a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esta madre no podía creer lo que estaba viendo luego de semanas de buscar a su hijo, que en ese momento tenía solo 23 años y que durante el estallido social fue uno de los líderes de la denominada primera línea de Portal Resistencia en la localidad de Kennedy para después pasar a acodearse con los más altos nombres de la política colombiana. Mi hijo estuvo todo el tiempo fiel y firme al lado de él, entonces me parece muy triste, muy triste de que a mí no tenga yo una noticia, un apoyo, ni siquiera así como se dice, una llamada para decir oiga, no joda más. Por lo que esa madre ahora no entiende cómo ninguno de esos líderes se ha pronunciado, por lo que hace un llamado al mismísimo presidente Gustavo Petro. Si el presidente tiene mucho que hacer, listo, no me llame, pero ponga a alguien que me llame y diga, mira, es que no sé qué, no joda más, no la queremos escuchar más. Pero yo le he hecho llamados de todas las maneras desde el momento que mi hijo lo reclutó a las FARC. Otra de las dudas que recorre esta mujer es por qué se habló de que su hijo llegó voluntariamente a las disidencias de las FARC cuando el 7 de junio de 2023 él intentó huir del campamento donde lo tenían retenido en Florencia, Caquetá. Él me dijo a mí el día 7 de junio, mamita, no se crea de lo que le dicen porque nada de lo que le dijeron es verdad. Aquí me tienen obligado y me tienen haciendo cosas que yo no quiero. Por eso me les escapé anoche y por eso me les dolé y caminé toda la noche y media. Esta madre solo pide a estos grupos armados que no le arrebaten más jóvenes a la sociedad colombiana. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.